Gracias otro día más por estar aquí en Con Mucho Gusto. Hoy les traigo un plato que yo creo que les gustará. Son unas pechugas de pollo con hongos y con una salsa deliciosa. En unos momentos van a ver cómo se hace. Para esta receta necesitamos unas pechugas de pollo en función de la cantidad de comensales. He encontrado también que las setas que necesitaba estaban en un buen precio. Las he comprado, podéis utilizar cualquier otro tipo de seta. Va a llevar una salsa y esa salsa la voy a hacer con crema y voy a utilizar algunos ingredientes previos como son el puerro, la cebolla, ajo, perejil, un poco de queso parmesano, queso crema y finalizaremos la receta con este crujiente de tocino. Lo que he hecho previamente ha sido en el microondas poner unas lonchas de tocino cubiertas con papel de cocina, lo dejo que se tueste bien y sencillamente luego lo trituro, lo corto un poquito y así se obtiene ese crujiente de tocino. Y en la salsa, para finalizar, le añadiré un poquito de vino blanco que le va a dar un sabor muy intenso a esa salsa. Vamos a ir empezando primero con las pechugas de pollo que las voy a ir dorando con ajo. Como siempre mi aceite de oliva es la base para empezar a cocinar. Un poquito de ajo y aquí en las setas bastante más. Así enteras. Luego las voy a ir partiendo. ¡Suscríbete al canal! Como ven ya ha reducido un poquito las setas y también saqué las pechugas que ya están doraditas, pero todavía me falta hacer la salsa sobre la que voy a introducir tanto las setas como las pechugas y las voy a dejar unos minutos. Vamos los pasos. Primero la nata o la crema, como dicen aquí, de leche. Ahí. Vamos a ir disolviendo un poquito en esta sartén que ya tengo en el fuego y que es exactamente la misma sartén que utilicé para mis setas. Se va disolviendo un poquito con temperatura media. Ahí lo vamos poniendo. Le añadimos un poquito de sal también. Ya puse algo de sal en el pollo y en las setas y aquí también le pongo un poquito de sal. Así que hay que tener cuidado y no salarla mucho cuando lleva el queso. Ahora voy a utilizar el queso crema que tengo aquí. Como una cucharada sopera aproximadamente. Y ahora le voy a añadir el vino. Así. En otra sartén pequeña lo que vamos a hacer es, con un poquito de aceite, pochar el puerro y la cebolla que posteriormente incorporaremos a la salsa. Vamos por partes. Un poquito de aceite de oliva. Primero el puerro. Hay que pocharlo. Eso significa dejar transparente el puerro y la cebolla. Y así ya mi salsa se está reduciendo un poco. El vino se está quitando un poquito el alcohol y va a dejar un matiz muy agradable. Siempre vigilamos bien el fuego. Los fuegos tienen que estar en un fuego medio, no arrebatados. La cocina sobre todo requiere de paciencia y el ingrediente mágico. Una pizca de amor, que no se te olvide nunca. Esa es la receta del éxito. El amor. Ahora la voy a incorporar a mi salsa. Bueno, ya tengo la cebolla y el puerro aquí incorporado. Se ha reducido bastante el vino. Y voy a poner primero las pechuguitas y luego las setas. Y ahora voy a poner las setas. Voy a añadirle aproximadamente un vasito de agua. Y dejo que cueza durante unos 10 minutos. Me encanta ce maco. En estas tiendas encuentro de todo para mi cocina. Hay que tener en cuenta que las pechugas son enteras y se tienen que cocer correctamente. Y voy a terminar el plato con el quesito parmesano, con un poquito de perejil y sobre todo con mi crujiente de tocino. Y ahora sencillamente lo que hago es que le pongo un poquito de queso parmesano. El perejil, qué cosa más deliciosa. Y por último voy poniendo aquí un poquito de crujiente por esta parte, otro por aquí. Ponemos el resto de la salsa con los ingredientes en otro salsero y cada uno que se sirva como quiera. Aquí está. Pollo con setas con crujiente de bacon. Delicioso. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas tardes. Es un placer porque como ven es una mujer maravillosa, estupenda, fuerte, una geminiana rotunda y me encanta tenerla en el programa porque Mabel lleva muy poco tiempo en Guatemala. ¿Cuántos meses llevas Mabel aproximadamente? Llevo cuatro meses por cumplirlos apenas el domingo. ¿Y anteriormente dónde estuvo tu labor como embajadora? Estuve cinco años en Washington como embajadora alterna en la Embajada de México en Estados Unidos. Antes de eso estuve en Ginebra. Estuve en Francia también como diplomática. Y mi primera adscripción en el exterior fue Washington. Madre mía. Así es que vengo de una segunda temporada en Washington, directamente de ella. Madre mía, Mabel. Es increíble cómo una mujer decide meterse en esto de la diplomacia. Un país tan grande como es México. Es un país rotundo, muy decisivo en América y en los acuerdos con Estados Unidos. ¿Cómo te decides meter en esto de la diplomacia, por favor? Bueno, en mi caso surge de un interés personal de conocer mundo. Desde pequeña recuerdo que me encantaba pensar, imaginar cómo era el mundo más allá de las fronteras mexicanas. Tengo abuelos que emigraron a México, de España. Entonces, bueno, siempre el punto de referencia en el extranjero era España. Era España. Y cuando finalmente pude conocer España a los 15 años, me fui con mi madre y con mi hermano. Conocí a mis familiares en Barcelona. Y me llamó mucho la atención que los primos pequeños, más pequeños que yo, le decían a sus padres, ¿y dónde están los sombreros de mis primos mexicanos y las pistolas? Yo decía, pero qué percepción tienen de nosotros. Entonces, bueno, la percepción es un tema que me ha ido acompañando a lo largo de mi carrera diplomática. Y es muy importante cambiar los estereotipos, las percepciones equivocadas que tiene la gente en un país de un extranjero. Y eso, te lo digo, me ha acompañado a lo largo de toda mi carrera. Y desde entonces vi como un propósito fundamental ser representante, embajadora de mi país para cambiar este tipo de pensamientos, de percepciones, de estereotipos. Qué curioso. Y hablando de esto, ¿cómo están los temas migrantes entre México y entre Guatemala? ¿Qué has podido denotar tú y qué avances crees que puedes ofrecernos en esa relación que es tan importante entre mexicanos y entre guatemaltecos? Y sobre todo en el ámbito económico, en el ámbito del transporte, de mercancías. ¿Cómo lo ves? Son varios temas los que me tratas aquí. Muchos. Bueno, primero que nada, déjame decirte que para México, Guatemala es de una gran importancia, de importancia estratégica. Es uno de nuestros principales socios. Y por eso también me da mucho orgullo estar aquí representando a México en este país tan importante para nosotros. Tenemos una relación que data de casi 180 años, como países vecinos, con raíces comunes además. Y hemos tenido la fortuna, y yo en particular, ser nombrada como representante de México en este país, cuando el presidente Peña Nieto tiene una gran relación, un nivel de diálogo político con el presidente de Guatemala impresionante. Yo diría sin precedente. A raíz de eso, pues tenemos un marco muy favorable para incrementar los vínculos, no solamente políticos, sino comerciales, fomentar la inversión, desarrollar una serie de proyectos bilaterales con Guatemala que buscan fundamentalmente contribuir al desarrollo económico y social de este país, con el que México tiene tantos vínculos. El presidente Otto Pérez Molina fue a México, recién había yo llegado aquí, el 13 de marzo estuvo en México, y en esa ocasión se firmaron 12 acuerdos bilaterales en distintas materias, que te dan cuenta de la amplia agenda que tiene México con Guatemala. Comercio, turismo, seguridad, combate al crimen organizado, temas de pesca, desarrollo social, una variedad enorme que aquí podríamos hablar varias horas sobre cada uno de estos aspectos de la relación bilateral. En materia comercial, tenemos un tratado de libre comercio único para toda Centroamérica. Con Guatemala en particular, hemos puesto mucho énfasis en promover ese intercambio comercial. Estamos hablando de una relación comercial de 2.260 millones de dólares anuales, aproximadamente, con una variedad de productos que seguramente tu audiencia conoce muy bien. Los encuentras en el supermercado, las pantallas de plasma, refrigeradores, estufas, que llegan al consumidor directo, productos de calidad que ofrece México a este país, a través de su relación comercial tan importante con Guatemala. Mabel, y en este sentido de los migrantes, ¿qué existe actualmente, o qué facilidades pueden tener los migrantes, o cómo pueden facilitarse las labores de migración en pueblos tan cercanos y tan hermanos? Bueno, Pilar, hemos hecho muchos esfuerzos para facilitar a los guatemaltecos visitar México. Uno de los esfuerzos es, por ejemplo, establecimos un sitio que se llama Mexitel, que a través del sitio de la Embajada de México puedes ubicar el vínculo. ¿Qué es Internet? Para solicitar, sí, por Internet, solicitar tu cita para que puedas acudir a la Embajada sin necesidad de espera, con un horario específico, acudes a la Embajada a partir de la cita que obtienes en el Internet. ¿Y se puede hacer fácil, rápido, es más directo que antes? Sí, porque una cita por vía telefónica, imagínate, te tardas horas, se saturan las líneas, no puedes obtener rápidamente la información de cuándo puedes acudir a la Embajada. ¿Y es a través de Mexitel? Mexitel se llama, es el vínculo que aparece en el sitio de la Embajada. Ok, para que los migrantes que quieran acudir simplemente pinchan ahí y entran directamente en los formularios y todo lo que tienen que rellenar. Además de eso, por supuesto, tenemos la expedición de una tarjeta de visitante regional que proporcionamos a los guatemaltecos que quieran visitar los estados fronterizos. Es una tarjeta que se otorga por cinco años de manera gratuita a cualquier guatemalteco que quiera visitar esos estados fronterizos con México. Es un momento importante. Y pueden visitar la totalidad de los estados fronterizos. Qué bueno conocer estos puntos que nos cuenta Mabel porque es importantísimo para el tránsito de personas y para el intercambio de humano y de comercio entre las regiones y las cercanías y los pequeños productores y los comerciantes que tienen que efectivamente estar entrando y saliendo con una cierta regularidad. Y las familias que viven en un lado y otro, los amigos. Es que además se han mezclado. El turismo. Sí, es importantísimo Mabel. Y también hay otra posibilidad que me comentabas y es que también los guatemaltecos que tienen visado estadounidense pueden entrar directamente a México. A todo el territorio mexicano sin necesidad de visa mexicana. Son datos bien interesantes, por favor, para que los tomen en cuenta. Así es. Y a mí Mabel, me gusta preguntarte en otro ámbito, sabes que este programa nos gusta hablar de mujeres y de personas, hombres, mujeres, exitosos. Porque yo creo que una mujer en el terreno diplomático, siendo latinoamericana, esto no ha sido un caminito de rosas. Cuéntame un poco cómo te has visto tú ahí y qué has notado si ha habido cambios generacionales en este último periodo en el que tú has estado, porque tú has estado en Washington, pero yo creo que el ser mujer y diplomática y latina siempre es como una barrera. Siempre es como, bueno, como que somos de otro ladito, como que somos un poquito más abajo. Cuéntame, ¿tú esto lo has notado, lo has sentido, has tenido que apretar el puño fuerte en alguna ocasión? Sin duda. Digo, hay diferencias entre países, hay países en donde el avance en materia de políticas de género es mucho mayor que en América Latina, ciertamente. En el caso de México estamos caminando de manera muy firme en ampliar las oportunidades y brindar mayor acceso a las mujeres en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social, empoderarlas al final. Es que no puede ser de otro modo. Y darles las herramientas y el acceso y facilitarles el acceso para que puedan tener una mejor condición de vida y que ellas mismas sean independientes y fuertes. En mi caso, la verdad es que tengo también una madre fuerte, que ha sido como mi modelo a seguir. Y cuando entré al mundo de la diplomacia, ciertamente es cuando me topé con ciertas actitudes, con ciertas conductas que te van poniendo en claro que hay que luchar un poco más que los hombres, que nuestros colegas hombres, que hay que hablar más fuerte, que hay que hablar con mayor claridad, que hay que prepararse más para que efectivamente los estereotipos de los que hablábamos hace un rato no sean los que inhiban la oportunidad a la mujer para desarrollarse profesionalmente. Sobre todo cuando estás en un campo y en un terreno con un prestigio y representando un país. Nos lo tenemos que creer nosotras. Si nosotras no nos lo creemos, ¿cómo se lo van a creer los demás? Así es. Muy importante. Es vital. Mabel, yo quería preguntarte también otra cosa, porque ahora mismo tú estás cuatro meses solo, casi cinco, cuando salga este programa. ¿Cuál es ese propósito que tú tienes o cuál es ese proyecto en el que te gustaría decir, esto es un proyecto en el que me gustaría dejar una marca personal de apoyo a Guatemala o cuál es ese proyecto que te llama tanto la atención? Mira, yo quisiera que México, a través de la Embajada, se conecte más con la juventud de Guatemala, con los jóvenes de Guatemala, en donde está el futuro de este país. Y por eso mismo quisiera yo concentrarme en proyectos que me lleven hacia los jóvenes para empoderarlos, para conectarlos con México, para mostrarles México y ver de qué manera México puede contribuir a su desarrollo, a su educación, a brindarles mayores oportunidades. Y esto tiene también que ver con la migración, por cierto, de un aspecto de la migración que no hablamos. La migración indocumentada que pasa por México en tránsito hacia Estados Unidos, en donde también hemos tenido que trabajar fuertemente con Guatemala para asegurar que el enfoque que tengamos a ambos países, e incluso a nivel regional, porque esto es un fenómeno regional y mundial, como lo hemos visto en noticias recientes, que sea un enfoque que atienda las causas estructurales de la migración. Y volvemos al tema del desarrollo económico y social de las comunidades que se ven obligadas a expulsar, a emigrar de sus países, de sus lugares de origen en busca de mejores condiciones. Claro, tenemos que entender que el mundo no es solamente de los que vivimos bien, es sobre todo de los que no viven tan bien. Y tenemos que tratar de abrir puertas hacia el futuro de las personas. La gente se mueve buscando algo básico, alimento, mejora en la calidad de vida, cuidado de su prole, cultura. Esto es algo que tenemos que ser humanos. Precisamente por eso quiero concentrarme en ese sector en particular, sin descuidar los otros, porque todos son importantes para México. Pero los jóvenes, al final de cuentas, como les decía, son el futuro de cualquier país, no solamente Guatemala. Y quisiera conectarme a través de la cultura mexicana, del deporte, de manifestaciones artísticas, de la educación. Por ejemplo, México ofrece becas a Guatemala. Esto es importante que nos cuentes. Sí, ofrecemos becas, tenemos múltiples proyectos de cooperación, ofrecemos becas para ahorita mismo, estamos llevando a 25 médicos becados por México, a hacer distintas especialidades, cardiología, ginecología, hematología. También contamos con becas para periodistas, por ejemplo. ¿Becas para universitarios o becas para jóvenes que también quieren ingresar a la universidad? Estancias cortas, estancias cortas son sobre todo, pero también estamos trabajando con la posibilidad de llevarlos a nivel de maestrías, de diplomados. También tenemos un programa, por cierto, muy positivo, del que nos sentimos muy orgullosos, que se llama Programa Escuelas México. Ahí trabajamos a nivel de las escuelas primarias, que llevan el nombre de México o que hacen alguna alusión a un héroe mexicano o alguna región mexicana. En 2013 y 2014 dimos un total de 55 mil dólares para estas escuelas. Las apoyamos también con material bibliográfico para sus bibliotecas. Premiamos al mejor alumno del sexto año de primaria, inclusive lo apoyamos yendo a México para mostrarle un poquito del país y reconocerle su empeño en la escuela. Organizamos concursos de pintura para los niños de estas escuelas y estamos tratando de incorporar cada vez más, algunas empresas ya lo hacen, pero cada vez más a empresas mexicanas que puedan apoyarnos con ese apoyo que ya le damos a las escuelas. Mabel, tú tienes tu marido y tu familia aquí, has trasladado, tú vas llevándote a tu gente de un lado para el otro. Y cómo haces, Mabel. Mi gran soporte, mi familia. Pero cómo haces, Mabel, para una embajadora de México, o sea, que no es un país chiquitito, estando en Washington, luego aquí, casa, transporte, ¿cómo haces, Mabel, peinarte, estar tan mona con tus joyas? Bueno, lo del peinado ya lo he dejado a un lado, ya me liberé y ya no me alacio más el pelo. Pero, ¿cómo hago? Bueno, en primer lugar, mi marido es mi soporte, mi todo, el que me entusiasma todas las noches de que hay que seguir, el que me atiende a mi hija, y eso es una gran tranquilidad, una maravilla, que no tenga yo que recurrir a otras personas para que cuiden a mi hija, sino que mi marido es el que siempre está al pie del cañón. Es el amo de casa. Exactamente. Es el amo de casa. Exactamente, el que la lleva a los cursos después de escuela, el que la recoge. Entonces, bueno, ha sido difícil, no lo digo que sea fácil. Claro. Nada es fácil en esta vida, porque hay que sacrificar. Claro. Y los miembros de la familia también sacrifican. Hemos tenido que dejar familias en México, tanto de mi marido como la mía, que extrañamos enormemente en donde estemos, siempre extrañas a la familia. Pero mi marido siempre ha tenido la convicción, y tengo que decirlo, de que si yo estoy avanzando y progresando en mi carrera profesional, y yo estoy contenta así, y estoy satisfecha al 100% con ello, él me va a apoyar y siempre ha estado a mi lado. Me ha acompañado a todos lados en donde he estado. Qué importante tener un compañero de vida. Así es. Y mi hija, bueno, pues ella ha adquirido una capacidad de adaptación impresionante. Ella no nació en México, ella nació en Washington, justamente, y nunca ha vivido en México, que eso creo que en algún momento tendremos que ver la manera en que ella viva, por lo menos la experiencia de vivir en México. Mabel, para mí ha sido un enorme placer tenerte aquí, y siempre, como a todos mis invitados, les pregunto, les hago una pregunta que forma parte de la esencia de este programa, y es cuál es tu receta para la vida, cuál es la receta que manejas, y cuál es la receta que nos dejarías para este programa y las personas que te están viendo. Ya lo dije de alguna manera, creer en uno mismo, eso es lo más importante, y no tener imposibles. Todo es posible en esta vida si uno cree en sí mismo. Y yo ya, como dicen aquí, de último, de último, es que quisiera extender todo el tiempo, Mabel, contigo, hay tantos temas. Bueno, tendremos otra oportunidad, seguro. Sí, ojalá, Mabel. Y además, a mí me encantaría, y hago esta invitación muy cordial y muy especial, al presidente para que venga, que sé que dentro de poco posiblemente visite el país, para que venga y esté con nosotros con mucho gusto. ¿Tú crees que vamos a...? Pues con gusto la transmitiremos. Esto es, esto es. Y yo, ya sabes, Mabel, me gusta cocinar, hemos comido rico, pero te faltaba un postre. Exacto. Yo sé que tu hija se lo va a disfrutar, y bueno, no sé si llega, si tú me dices, si no, yo te hago más. Pero con mucho gusto. Muchísimas gracias, Pilar. ¡Gracias! 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 La receta de hoy, con mucho gusto. Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos. Juan María Donoso Cortés Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Te invito a que nos sigas el siguiente domingo con una entrevista a una mujer muy especial, Adela de Torreviarte. Y como siempre, con un plato fácil y divino. Bizcocho de mandarina con queso crema. ¡Madre mía! A prueba de flaquitos. Con el patrocinio de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!